¡Basta, basta, basta! ¡No, por favor! ¡Basta, Beto! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No, no! ¡Suéltame, por favor! ¡No me tortures! Tomás. Tomás. ¿Qué? ¿Qué pasa? Tomás. ¿Quién eres? Tomás. Soy yo, Adela. Tranquilízate, estás aquí en casa, sal. ¿Qué haces de dormir en el sofá? La cama es demasiado blanda. Llevo muchos años durmiendo en el suelo, no me acostumbro. Estabas teniendo una pesadilla. Sí. Cada día, desde que salí de Rusia, sigo soñando que me torturan una y otra vez. No he dormido más de tres horas seguidas desde hoy estoy en España. Debió ser horrible todo aquello. Más de lo que jamás creí que podía soportar. Solo la voluntad de volver a verte me ayudó a resistir. Bueno. Tranquilo, ahora. ¿Todo eso ya pasó? Ya verás como con el tiempo todos esos malos recuerdos irán quedando en el olvido. Eso es lo que pensaba. De regreso a España, pero ahora ya lo dudo. Poco a poco, Tomás. Y sé que han pasado mucho tiempo, pero conseguirás superarlo. Tu cicatriz de la espalda. ¿Recuerdas cómo te lo hiciste? Sí. Como si fuera ahí mismo. Habíamos ido al pantano de San Juan. Estábamos paseando en barca cerca de la orilla y se cayó el remo al agua. Intenté cogerlo y me herí con un clavo. Luego fuimos a aquella vieja pensé en donde te curé. Nos quedamos a dormir. Y allí concebimos a nuestra hija. Ahora tienes muchas más cicatrices. Y por desgracia, cuando me las hicieron, no estabas tú para curarlas. Siento muchísimo todo el dolor que has sufrido. Quédate aquí si quieres. Y no trata de descansar. Adela. Gracias.